Gracias, señor presidente. Hoy, aunque hay que celebrar que la mayoría de los grupos hayamos conseguido llegar a un acuerdo que ha sido difícil, que ha sido a través de un proceso de negociación complejo, dificultoso, pero que finalmente parece ser y esperamos que salga adelante, a mí me gustaría decir, y aunque sea bueno reconocer nuestro papel, pues que ahí arriba, como siempre, está la sociedad civil, los trabajadores y las trabajadoras de RTVE, el colectivo Tele de Todos, que para nosotros ha sido fundamental guiarnos en su trabajo para trabajar por la independencia de TVE y que hoy, en realidad, si conseguimos que esto salga adelante, desde luego enhorabuena, porque la victoria va a ser vuestra, por la presión tan constante que habéis ejercido para que esto salga adelante, porque os estabais jugando vuestra dignidad y vuestro puesto de trabajo. Muchas gracias. También me gustaría, con vuestro permiso, tener una mención especial, aunque no estén, y porque creo que es una cuestión de justicia con los trabajadores y las trabajadoras de Telemadrid, porque hoy, por fin, después de mucho tiempo en las calles, de mucho tiempo en las luchas, se va a hacer justicia y, por fin, las tres personas responsables de 800 personas estén hoy en la calle. El señor Ignacio González está en Soto del Real, la señora Condesa Esperanza Aguirre tuvo que dimitir y, por suerte, el señor Sánchez, actual presidente de Televisión Española y el responsable de que se fueran en la calle, se va a ir también a la calle, por fin. Así que, mención especial para los compañeros y las compañeras de Telemadrid. Vamos a ver por dónde empezamos, porque es complicado, dada la cantidad de casos de violación del derecho a la información que han cometido ustedes en estos años en Televisión Española. Vamos a ver por dónde empezamos. Desde que comenzó la Comisión Mixta de Radiotelevisión Española, en la que el presidente Sánchez, vuestro amigo y soldado en Radiotelevisión Española tuvo que empezar a dar explicaciones sobre lo que estaba haciendo en Radiotelevisión Española, desde entonces se ha tenido que agarrar a cualquier tipo de argumento pobre y miserable para justificar que en Radiotelevisión Española no había ni censura, no había ni manipulación y, por supuesto, no se estaba utilizando para embellecer las políticas del Partido Popular. Ni ellos han sido capaces de reconocerlo, ni vosotros, a pesar de que esta ley la admitisteis para no quedaros solos, como decía el señor Valdobí, la admitisteis a trámite, pero a estas alturas todo el mundo sabe ya, por supuesto, que tienen razón, que tiene razón el señor Sánchez y que en Televisión Española no hay ningún problema, no hay ningún problema hasta tal punto de que 2.200 trabajadores y trabajadoras han tenido que firmar un manifiesto pidiéndonos que, por favor y con urgencia, echáramos al señor Sánchez. Esos comeniños que tampoco tienen ningún criterio periodístico ni ético profesional, que también han tenido que hacer 50 informes solamente en el 2016 para denunciar todas las prácticas de censura y manipulación que se han dado en Televisión Española, catalogando esta gestión como gestión en época de una dictadura. Un momento, señora Vera. De una dictadura. Un momento, por favor. De una dictadura. Un momento. Le ruego silencio, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, se lo dijimos la última vez. No sé muy bien a quién me dirijo, porque creo que ni el diputado que defiende la ley de Radio Televisión Española por parte del Partido Popular está sentado en la tribuna. Pero se lo dijimos la última vez y se lo sigo manteniendo para que coste en acta y en el diario de sesiones las veces que haga falta. Dejen de tomar a la gente por tonta, que ya no cuela absolutamente nada, que tenemos ojos, que tenemos orejas, que tenemos inteligencia suficiente para golpe de zapín, darnos cuenta de lo que están haciendo ustedes con Televisión Española. Y sabemos que los profesionales, los profesionales que son los primeros que velan por su vocación de servicio público, porque es quien lo tiene que hacer, están en una situación de absoluto ahogo. Ustedes han convertido Radio Televisión Española en un instrumento de propaganda mala, barata, infame, miserable. Y, por suerte, hoy hay una mayoría parlamentaria que puede cambiar las cosas y que va a empezar a cortaros el grifo. Y me siento muy orgullosa de que hayamos podido conseguir eso y que, al final, oh, come niños de Podemos también, hayamos conseguido centralizar un acuerdo entre todas las fuerzas parlamentarias. ¿Quién lo iba a decir? Y todo el mundo sabe que lo que ustedes hicieron, y está bien repasarlo, fue cambiar la ley para poner a dedo a un amiguete que aseguraba la fidelidad a vuestras políticas, a vuestros partidos y a vuestro modus operandi. Tanto, tanta garantía teníais de que esto iba a ser así, que ya este presidente, el señor Sánchez, lo fue de Radio Televisión Española en la mejor época, como todo el mundo recuerda, de Urdazi y el CCOO en la época de Aznar. Y esta persona tanto tenía demostrada su fidelidad hacia vosotros que hizo todo lo que Ignacio González le pidió que hiciera en Telemadrid. Externalizar los servicios, hacer un macroere, privatizar todos los servicios y hacer lo que mejor saben hacer ustedes en todos los planos de la vida, que es mentirle a la gente. Y ustedes se aseguraron la fidelidad de esta persona sabiendo que lo que iba a hacer era lo que también hacen ustedes en todos los planos de la vida, hacer un proceso de purga, quitaros de en medio a la gente molesta, igual que habéis hecho con fiscales, con jueces y con gente importante que lucha a la corrupción y que denuncia casos de corrupción en este país. Quitároslo de en medio y poner a gente que, por supuesto, como todo el mundo sabe, respeta la ética periodística mejor que nadie, como son los tertulianos de intereconomía o tres de TV. Ejemplos de buen hacer periodístico, como todo el mundo sabe. Pero le salía muy rentable poner al señor Sánchez al frente de todo esto, sobre todo por una cuestión, y aquí está el kit de la cuestión, porque es la única forma de garantizaros que iba a haber una persona ocultando la información que demostraba que soy el partido más corrupto de Europa. Teníais que aseguraros a una persona que garantizara, que tapara, que manipulara todas las informaciones para que la gente no se diera cuenta de que nos estabais robando y robando y robando. Y, como siempre, el presidente de Televisión Española, de Radio Televisión Española, con perdón a la radio, dice que no hay casos de censura ni de malas prácticas. He traído algunos cuantos ejemplos. 7 de diciembre de 2016. El director de Televisión Española en Murcia, que, por cierto, también está involucrado en casos de corrupción, se encontró con la noticia del día que estaban dando en todos los medios generalistas estatales de este país, que era que iban a imputar a Pedro Antonio Sánchez, actual, en aquel momento, presidente de la región de Murcia. Pues el presidente de Televisión Española de la región de Murcia decidió que no era una noticia relevante y, por tanto, no se dio. ¿Qué hacían ustedes mientras los portavoces del Partido Popular? Pues decir que Pedro Antonio Sánchez estaba limpio como una patena. Todo, como se ve aquí, empieza a cuadrar. 10 de enero, por poner algunos ejemplos, porque, como siempre decimos que nos podemos llevar hasta mañana, 10 de enero, le llueven las quejas al Consejo de Informativos de la Comunidad Valenciana, porque, como todo el mundo sabe, es una comunidad que tampoco ha sufrido la corrupción del Partido Popular, porque también en los informativos de la Comunidad Valenciana se decide no hablar de la imputación y del procesamiento de vuestros alcaldes, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi. Y, obviamente, la trama relacionada con el empresario Enrique Ortiz. ¿Qué decían mientras ustedes cada vez que se les preguntaba con un canutazo en la calle? Pues que era una cuestión de manzanas podridas en la Comunidad Valenciana y que vosotros no sabíais nada. 10 de febrero. La redacción nacional, nacional de RTVE, le pide, le exige y amenaza a un redactor para que quite de una pieza informativa unas declaraciones de Francisco Correa que comprometía la credibilidad de vuestra formación política y demostraba que había casos de irregularidades en las contrataciones de Fitur. ¿Qué hacían mientras las dos portavoces del Partido Popular en la Comunidad de Madrid? Pues decir que una de ellas no sabía nada. Lo que pasa es que esa, al final, empezó a formar parte del grupete de manzanas podridas para vosotros. 23 de febrero, el país, el mundo, el ABC, todas las tertulias de televisión, de radio, generalistas de este país, que no tienen por qué hacerlo porque no la pagamos entre todos. Radio Televisión Española, sí, empiezan a tratar el tema del día, el gran escándalo del día, que es que el Consejo Fiscal está quitando de sus puestos, quitando de sus puestos a fiscales que estaban investigando los casos de corrupción. Ese día, en los desayunos de Televisión Española, un programa muy visto que yo veo y al que asistimos también de vez en cuando, tenía para entrevistar al señor Zoido, ministro del Interior, en la mesa. Mientras se llevaba hablando cinco horas intensamente de la falta y independencia de la justicia, el presentador de los desayunos no consideró recomendable o importante o información útil para la ciudadanía preguntarle al señor Zoido por esta cuestión. Otra vez más, ¿qué decían ustedes? Que estaban todos limpios, que la justicia… Un momento, señora Vera, un momento. Yo no sé si ustedes son conscientes de que, a pesar de las llamadas al silencio, son absolutamente díscolos, que se va subiendo el tono del murmullo y que, al final, lo único que se tiene que oír, que es a la oradora, es a la única que no se oye. Yo no les voy a pedir silencio una vez más, porque resulta absolutamente inútil. Lo que haré a partir de ahora será exigírselo con las medidas reglamentarias correspondientes. Les exijo, por lo tanto, que guarden silencio y, si tienen que tener conversaciones, salgan al pasillo o vayan a una sala, pero aquí a quien tenemos que escuchar es a la oradora, nada más. Muchas gracias. Continúe, señora Vera. Bueno, podría seguir aquí hasta mañana. Evidentemente, no les interesa mucho. Lo que sí agradezco que ya por fin haya llegado el portavoz de Radio Televisión Española del Partido Popular y nos podamos escuchar mutuamente, porque le estaba hablando a la pared, señor diputado. Lo que aprobamos hoy es un paso importante, pero los casos que le acabo de nombrar, aunque usted no lo haya escuchado y, aunque, como digo, puedo seguir demostrando hasta mañana la relación que hay entre los casos de corrupción del Partido Popular y cómo Radio Televisión Española se ha dedicado a tapar vuestras miserias, independiente de que podría sacar hasta mañana muchos casos que lo han sacado los consejos de informativos, no yo, y que lo ha denunciado el Consejo de Europa y Federaciones Internacionales de Periodistas a las que ustedes recurren son cuando les conviene. A pesar de todo eso y a pesar de que se está demostrando que estamos viviendo un momento de excepcionalidad democrática en todas las instituciones, también en Radio Televisión Española, hoy celebramos que se ven entre la espada y la pared y que no les queda otra que reconocer que lo que ustedes han hecho con Radio Televisión Española es una absoluta barbaridad. No se pueden quedar solos en esto porque saben que han hecho una absoluta barbaridad. Y yo le quiero dar las gracias y creo que es importante que lo pongamos en valor. Lo decía al principio y lo sigo diciendo. Le agradezco el tono al señor Camacho, agradezco el tono del Partido Socialista que creo que sí que está demostrando que hay una voluntad de cambio, de sentarse y de lograr una mayoría alternativa que por fin se ponga en frente de quienes nos teníamos que haber puesto en frente desde el principio, que es del Partido Popular y de Ciudadanos cuando decide, Guillermo, con todo mi perdón, cuando decidís sostener al Partido Popular y tender la mano todo el tiempo a quien no se la tenéis que tender. Independientemente de todo eso, quería agradecerlo y espero, señor Camacho, que sea solamente el principio para realmente aplicar medidas que cambien y que recupere la independencia Radio Televisión Española. Espero que esté acuerdo, que hoy hemos puesto encima de la mesa al que agradezco que se haya unido Ciudadanos, que por fin empiece a ser un inicio para seguir trabajando en la participación social de la gente, en la transparencia, en la financiación estable, en cómo le damos participación a los trabajadores, en cómo hacemos que la audiencia vuelva a sentir suyo el servicio público como debería ser y que este sea solamente el inicio después de entender que la urgencia máxima es echar al señor Sánchez de la Presidencia de Radio Televisión Española, simplemente para que no vuelva a pasar lo que está pasando, que están utilizando la herramienta como política de la mala para vosotros y porque además estáis favoreciendo que la propia casa esté relacionada con casos de corrupción, que le deis los programas a vuestros amigos que salen en los papeles de Bárcenas, en los papeles de Panamá, que como decía el señor Guillermo, el Tribunal de Cuentas tenga que señalar uno a uno los casos de malas prácticas económicas que habéis hecho, que echéis a redactores que se están jugando su puesto de trabajo por defender el periodismo y defender la verdad y que estéis contratando con sueldos astronómicos a tertulianos que, como decía, vienen o de 13TV o de Intereconomía o de la COPE o de la razón para darnos candelita y hablar de Venezuela cuando lo que se tendría que hablar es de vuestra corrupción, de vuestras miserias y de que nos estáis robando a todos los españoles y a todas las españolas. Ojalá sigamos por ese camino. Muchas gracias, Ciudadanos. Muchas gracias, Partido Socialista.